Buenos y maravillosos días. Estamos en una tarde bastante tórrida del mes de mayo, hoy es día 21, nos acaban de llegar tres cajas enormes a casa, que ahí está el perro prospeccionando. ¿Qué crees que es esto, Trufa? ¿Qué crees que es esto? Bueno, es que le he puesto ahí la pelota, va con trampa. Nos han llegado tres super cajas, vamos a hacer el unbosinaco. Bueno, por las cajas, alguien ya sabrá de dónde son, como no nos pagan ni leches, esto a ver lo que hay. Simplemente es un unboxing de ver lo que hay. Se acerca la primavera, esta semana ya tenemos previsto sacar miel de nuestras colmenas. Y no solo para eso, es todo lo que hay aquí dentro. Os enseñaremos todo el tema del equipamiento para extraer miel y todo el proceso en el próximo vídeo, o en los próximos vídeos. Pero en este, lo importante es todo lo que estamos ya comprando para irnos equipando para nuestra explotación apícola. En este caso, en estas tres cajas, va un total de 600 euritos de pedido. Quizás un poquito más, ¿no? Creo que eran unos 500 y pico, si no me equivoco. ¿Queréis ver todo lo que hay aquí? Pues cosas interesantes nos atañen hoy. Vamos a verlo. Bueno, primera caja que tengo aquí. Insisto, esto en cualquier tienda online lo podéis encontrar, pero, lo dicho, lo importante no es dónde, sino el qué. ¡Oh, mira qué pedazo de caja! Es para que veáis la altura un poquillo de caja. ¿Qué decís que es? Porra aquí abajo antes de que os lo diga. Antes de que lo veáis en el vídeo, por favor, ponérmelo en los comentarios. Mido, para que os hagáis la idea de la altura, 1,79, 1,80 con zapatos, ¿vale? 1,79 sin ellos. Bueno, que voy a abrir la caja y vemos lo que hay dentro. No sé si lo que tiene este primer paquete. Pues mirad qué caja, la verdad es que no está nada mal, oye. La presentación. ¿Esto qué es? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues cubos. Bueno, bombear los cubos. Son cubos de 24 kilos, ¿vale? Que no litros. Y la verdad es que son bastante, bastante grandes. Hay que darles una fregadita. Eso sí, vienen bastante guarretes. Así que, una buena limpieza con agua y un poquito de fiery. Y luego, buen enjuague, que no quede nada de restos. No sé si puede ser un jabón sin aroma natural. Mucho mejor para que luego, si quedase algún aroma de jabón, no se transmita la miel. Porque en estos cubos es donde vamos a echar del extractor la miel a los cubos. Lo vamos a cerrar y lo vamos a transportar en la fragoneta, ¿vale? En los cubos maduradores y demás que llevaremos el día de la extracción, que ya veréis el chiringolo que vamos a montar para extraer la miel de las colmenas del río. Vale, pues he pedido cuatro cubos. Más que nada porque en esta campaña que no vamos a sacar mucha miel con cuatro cubos. ¿Cuatro cubos? ¿Me han mandado cuatro o me han mandado dos? ¿Me han mandado dos? Supongo que habrá más cubos en otras cajas. Con cuatro cubos tiene que haber de sobra. Así que nada, por aquí hay cubos, vamos a ver las otras cajas. Bueno, más cositas. Dios, esto sí que mola. Esto ya me empieza a emocionar bastante. ¿Sabéis lo que es esto? ¡Chachán! Cepillito de púas. La verdad es que está... es bastante duro, ¿eh? No puedo comparar con los de Aliexpress y tal, porque de momento no tengo a ninguno Aliexpress, pero iremos comparando. Esto es un cepillo de púas para desopercular. Son bastante anchos, mirad el ancho. O sea que con esto te desoperculas un cuadrito bastante rápido. Cuando tienes pocos, un cepillo es bastante óptimo, ¿vale? Cuando tienes pocos cuadros, quede desopercular. En este caso hemos comprado dos. Uno a mi hermano, otro yo. Y si no, a dos manos cada uno. Bueno, más cositas que tengo por aquí. Ácido osálico, ¿vale? Este es el de Oxaquim, que es adecuado para tratar el tema de... Pues eso, desinfección del tema de barro y demás. Lo hemos comprado porque esto es un ácido totalmente orgánico, que está presente, de hecho, en la miel. Y tratamientos con ácido osálico, la verdad es que están funcionando bastante bien. No generan resistencias. Al ser un ácido, la abeja, es imposible que genere una resistencia porque no evoluciona tan rápido un ser vivo, ¿vale? Entonces, bueno, más que la abeja, la barroa. La abeja le puede afectar un poco tanto ácido. Pero bueno, lo veremos. Más cositas para desopercular. Ah, bueno, eso no voy a poder sacar. Bueno, esto es un poquito de cera para colmenas de Adán, que nos faltaba. Así que, pues nada, sin más. Es cera estampada. No hay que comentar mucho más. Esto, que ahora os comentaré qué es, pero como veis es un soporte para desopercular. A ver, más cositas. Los cubos que me faltaban son cuatro cubos. Efectivamente, no me han regalado ni uno, macho. ¿Esta tienda hará regalos o no hará regalos? Si me han hecho algún regalo, os digo qué tienda es. No creo, la verdad. Les he hecho los pedidos ya, no te creas, ¿eh? Vale, esto, ¿qué es? Cuchillaco para desopercular. Corte de la miel. Corte por algo, ¿por qué? Porque cortamos ese opérculo. Y, madre mía, va afilado, ¿eh? Mirad qué troncho de cuchillo. Lleva la punta doblada. No sé. Decirme si esa punta tiene que ser doblada. Yo creo que sí. Que es doblada por naturaleza. Bueno, cuchillo desopercular. 28 centímetros de hoja, como veis. Más o menos, 28 centímetros. Dentado por aquí. Bastante afilado. O sea, esto corta de narices. Escuchar. Tiene un poco de holgura. Los remaches no son los más finos del universo. Pero, bueno, esperemos que nos valgan. Y si no, pues, oye, lo importante está en la hoja, ¿no? Es como el telepizza. El secreto está en la masa. Bastante afilado. Lo meteremos en un cubo con agua caliente. E iremos desoperculando los cuadros con este cuchillo. Veremos cómo sale el primer corte de la miel de naturaleza 4K. Bueno, más cositas. El cuchillo por aquí. Esto por aquí. Y aquí llega el tema. Esto es la cubeta para desopercular. Voy a sacarla y os enseño cómo es una cubeta de desoperculado. Bueno, pues esto es un soporte para desopercular que va aquí en la cubeta. Que la cubeta, la verdad, es que está bastante bien. Como veis, lleva aquí una mini... Bueno, esto más que filtración. No sé, con este agujero tan grueso. Hombre, los restos de cera más grandes sí que lo va a filtrar los más, pues, a medias. Soporte, que la verdad es que es bastante útil y bastante cómodo. Y ya está. Es bastante grande la cubeta de desopercular. Así que ni tan mal. Y por aquí, puntazo. Lleva su grifito. Y esto, pues nada. Una vez que hayamos desoperculado, abrimos por aquí. Espérate que afloje este. Y ya está. Es que ha aflojado el que no era. ¿Veis? Abrimos aquí. Y va cayendo la miel a un cubito. Y del cubito pasa por los diferentes filtros. Y al madurador. Así que, de momento, esto es lo que llevan las cajas. Vamos a ver lo que hay en la última caja que ahí está. El secreto. Aunque creo que me va a faltar una caja ahora que lo estoy viendo. Bueno, ya he abierto la última caja. Estaba aquí el albarán de la compra. Ha sido un total de 586 euros. Todo lo que estáis viendo. Mirad. Aquí está. Acercarse. Ahí lo tenéis. 586 plomazos. Trufa. Que no me chupéis. Que no me chupéis. Que no me chupéis. De momento no nos han regalado ni un chupachús. A ver, que no hay que regalar por comprar. Eso está claro. Yo cuando voy a la frutería no me regalan una sandía por comprar. Pero bueno. Ahí está el tema. ¡Madre mía! ¡Cómo pesa! ¿Qué queréis que es esto? Hagan sus apuestas. Precios populares. ¿Queréis que lo sacaré sin romper? Dios, cómo mola. Esto es enorme. Claro que estoy haciendo aquí spoiler saco y quizás ya más de uno sepa lo que es. Pero puede que no. Madre mía, menudo espejo de tapa. Se ve absolutamente todo con esta tapa. Bueno, esto es una tapa, sin más, una tapita normal y corriente de acero inolvidable. Y aquí dentro, todavía no lo voy a enseñar, tengo una cajita. ¿Veis lo que es esto? ¿Qué creéis que es esto? Un productor de vapor. Bueno, pues ya lo estáis averiguando muchos. Esto es una fundidora de cera. Y aquí lo tenemos. Bueno, esto es un moldecito para que luego caiga la cera y se formen ahí los lingotes de cera. El filtro que lleva dentro este fundidor, que no está nada mal. Mirad, asomaros. ¿Veis? Esto es un filtro que va por aquí perforado. No microperforación, pero sí bastante perforado. Y por aquí se fundirán todos los cuadros. Creo que caben hasta 12 cuadros Lions en este depósito. 16 Lanstrot y dadan otros cuantos. Estoy bueno de capacidad. No está nada, pero que nada mal. Me extraña, estoy viendo el tamaño. 12 cuadros Lions aquí. No lo sé. Ya veremos. Puede que sí. Y yo juraría que esto tenía tapas. Tapitas, ¿dónde estáis? Ah, no. Este no tenía tapas. Este modelo no. El que tenía patas, perdón, era otro modelo. Y por aquí, ahí va. Vamos a ver. Esto se lo tengo que quitar con cuidado. No sé cómo lo voy a quitar. Lo quito y os lo enseño montado. Bueno, pues esto es por donde cae la cera, lógicamente. Habrá que darle un poco en inclinación y ya está, para que vaya discurriendo. Y aquí dentro, pues va todo el tema del filtro. A ver. Por 300 y pique euros no se le puede pedir mucho, pero... Por ejemplo, mirar estos acabados. Para darle un poco de altura le han puesto aquí unos tornillitos. Son un poco cutres, no os voy a engañar. Pero bueno. Que ahí están. Podrían haberle puesto un taquito de goma aquí o algo en plan mejor que estos tornillos. Pero bueno. A las malas le pondremos nosotros unos tacos de madera para que no pase esto. Y es que aquí abajo, pues se raya la cubeta. ¿Veis? Por aquí, pues está un poco rayada de esos pitorros. Lo demás. La tapa. Yo pensaba que la tapa iba a ir taladrada. Ah, no. Si está aquí nuestro productor. Ah, vale. Ya estoy pillando el tema. Se mete por aquí la manguerita. Por donde sea. Y ya está. Y se va introduciendo el vapor de nuestra machine productora de vapor. Esto creo que tiene 3 litros o por ahí. Que nos da para aproximadamente, no sé si una hora de funcionamiento o algo así. O quizás más estos 3 litros. Entonces pues es ir esperando a que vaya produciendo el vapor. Y ya está. Lo pondríamos aquí arriba. Aquí conectaríamos nuestro sistema ultrasonico de producción de vapor. Por ultrasonica. Que no sé muy bien cómo va. Pero... Que debería de ir de alguna manera. Aquí imagino. Aquí justo. Bueno, esto lo pondremos en un vídeo en funcionamiento y ya está. Y por aquí se conectaría. Y ya está. No tiene nada más. Pues esto ha sido todo este unboxing. Esto por lo menos sí se ve de calidad, la verdad. Ya veremos cuánto tiempo está funcionando y qué resultado nos da. Y os lo iremos comentando. Necesitamos un fundidor de cera porque si no, toda la cera, si renovamos algún cuadro de las colmenas, toda esa cera, si la almacenas, se apolilla. Entonces, por no perder cera, que es una pasta, este año hemos gastado un total de... Os enseñaré. Haremos un vídeo de todo lo que llevamos invertido en estos seis meses, muy próximamente. Pero en cera, os digo, así, a mano alzada, que llevamos gastados a día de hoy, unos 300 euros fácil en cera. En total de momento llevamos una inversión de unos 5.000 y pico de euros. 5.500 aproximadamente en seis meses. O sea que la apicultura no es barata. Pero bueno, que son cosas que una vez que las compras, ya las tienes. Y como decía uno que yo me sé, es una inversión. Como todo en esta vida, cuesta dinero. Pero que si os ha gustado el vídeo y queréis ver todo esto funcionando, queréis ver cómo os traemos la miel la semana que viene, queréis ver muchas cosas más de naturaleza 4K, nos iremos a por setas muy pronto. Por cierto, algún boletillo caerá en los Pirineos el mes que viene. ¿Quién sabe? Todo esto y mucho más aquí en el canal. Suscribiros, dadle a like y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, se felices. Adiós.